Hola, hola. Hola amigos, espero que estén bien. Disculpen mi voz, que ha estado lloviendo muchísimo. Como pueden ver, la luz está un poco rara y me ha dado como un poco de gripe. Pero estoy ansiosa de enseñarles lo que me llegó en esta caja Ipsy de noviembre. Esta definitivamente es la de noviembre, así que no hay confusión como la otra vez. Y pues vamos a abrirla para ver cómo llegó. Y tiene un mensaje aquí, dice, discover yourself, que como descubres de ti mismo. Entonces cuando lo abrimos, me gusta como el diseño, como que todo combina. Está como, no sé, como bien organizado. Así que vamos a ver uno por uno lo que trajo. Y primero vamos a ver esta crema. Esta crema se llama Hila Masca y es un gel hidratante. O sea que es una crema hidratante. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Miren qué bonita. Esta me recuerda mucho como a las cremas maja, que vienen como en un envase así. Es una botella negra muy bonita. Y vamos a ver cómo se ve por dentro. Esto es como un diseño súper raro. Pueden ver como que tiene demasiadas cosas para protegerla. Pero vamos a ver. Es como, se ve en negro, pero es como un gel. Pueden ver, es un gel. Mmm, me huele bien rico. Ahora vamos a ver lo siguiente. Que es, um... Una máscara. Ay, a mí me encanta la máscara cuando viene en esta caja. Porque todas son súper buenas. No he encontrado ni una como que ha sido mala. Esta es de la marca Duche. Miren la cajita. Miren qué linda la botella, ¿verdad? Me encanta cómo se ve. Y vamos a abrirla. Y es como bien gordita. ¿Verdad? Como... Como que no se ve de estas que son ligeritas. Pero ya le veo un poco de grumos. Bueno, la voy a poner ahora porque no me he puesto máscara. A ver cómo se ve. Siguiente, vamos a ver qué más tenemos aquí. Es esta, que es otra crema. Belly in Gart, se llama. Y vamos a ver. Smoking on Screen, se llama el color. Ah, no, esto no es una crema. Esto es un labial. Vamos a abrirlo para ver cómo se ve por dentro. Ay, qué raro, ¿verdad, chicas? Yo nunca he visto como un labial así, de esta manera. Bien, cómo se ve súper lujurioso. Ay, miren, es como... Tiene un imán, miren. ¿Ven? Es como un imán. Wow, este empaque está súper cool. Sí, ya por esto me encanta. Y vamos a ver el color. Y tiene un color vino. Se parece como el que estoy usando ahora mismo. Este color es más rosadito. Lo que pasa es que con la luz, y como el día está nublado, se ve así. Moradito. Pero este es más o menos igual. Vamos a ver cómo se ve. Sí, aquí. ¿Veis como un rosadito? No se ve tan, tan oscuro. A ver otra vez. Sí, esto no se ve tan oscuro, como parece aquí, ahí adentro. Vamos a ver después qué tenemos, qué es esto. Esto es de la marca Seattle London. Como pueden ver, esta es la envoltura. Y dice que es un bálsamo de ácido. Ay, miren qué lindo también esta botella. Me encanta cómo está. Bueno, ya son como de Navidad, ¿verdad? No se ve tanto como Noviembre. Ok, esto es como algo para la cara. Ok, después de leer la cara, aquí dice que esto es un stick para, como un palito para ponerlo en la cara, para dejar la cara luminosa. O sea, que es como un highlighter que se pone aquí. Déjame ponerme. Tal vez se pone de esta manera. Dice que tiene... Se ve raro. No sé, tengo que investigar bien cómo se pone. Pero dice que ayuda a dejar... Esto parece como que se me hizo una corta. Ay, como una herida. Como que me dieron un golpe. Pero dice que ayuda a iluminar la cara. Así que es un highlighter. Es un bálsamo. Como el que no se quiera poner el highlighter, se pone esto. Y por último tenemos esto. Miren, chicas. Es de Gigi Gorgeous. O sea, ella es una youtuber que me encanta, de verdad. Yo la veo a veces, es de maquillaje y cosas así. Y esto es un colorete de su marca, Gigi Gorgeous. Yo nunca he tenido un producto de ella. Así que estoy súper emocionada de verla. Me encanta que en esta caja pongan productos de youtubers. Ver los productos de ella y se ve así. Esto es un colorete para las mejillas. Y vamos a abrirlo. Miren qué lindo. El empaque está súper lindo. Me gusta. O sea, creo que no es tan femenino como ella. Porque ella es súper femenina. Pero esto es azul. Y aquí está. Es como un colorete. Dos colores. Me gusta más este. Porque es más como para mi tono de piel. Y este es un poco claro para mí. Pero voy a probarlo. A ver cómo me queda. Bueno, y tenemos otra cosa también que mostrar. Que es esto. Muchas estaban confundidas acerca de... Porque este es diferente a la bolsita. En otro video expliqué que ellos ahora tienen dos suscripciones. Que es la caja y es la bolsita. Yo me desuscribí de la bolsita. Porque los productos que vienen son bien pequeñitos. Y como que no trae una gran cosa como que me guste. La mayoría de cosas que mandan ahí no es maquillaje. Sino cremas hidratantes o para el pelo. Y a mí no me gusta mucho. Por eso... No fue por eso que me suscribí. Me suscribí para cosas de maquillaje. Entonces sacaron esta caja que vale un poco más. Creo que son 15 dólares mensuales. Entonces te mandan maquillaje. Entonces por eso la cambié. Si quieres la puedes tener la dos o solamente una. Yo decidí quitar la bolsita. Porque la bolsita no traía nada. Y esta caja cada tres meses te mandan una bolsita también. Así que está súper. Así que voy a meter todo aquí adentro. Está bonita, ¿verdad? Bueno chicos. Y esos fueron todos los productos que me llegaron en esta Ipsy de noviembre. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar el nombre de cada producto en la descripción. Con un link de Amazon. Por si quieren comprarla y ver los precios. No se olviden que los quiero un montón. Muchísimas gracias por ver este video. Y espero verlos en el próximo. Bye.